... Seguimos en Dinámica Informativa y como es tradicional todos los jueves, lo tenemos con nosotros al doctor José Salinas, abogado provisionalista de la provincia de San Juan, quien va a responder gran parte de las consultas que tenemos de la audiencia. Doctor, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Raúl, a vos y a toda la audiencia. Bueno, como es tradicional todos los jueves, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, el tema que hemos iniciado la semana pasada y vamos a continuar dando algunos otros detalles, es derecho a la pensión de los concubinos. Bien, como a modo de introducción, tenemos que contar quiénes tienen derecho a la pensión, ¿bien? El cónyuge, el concubino, la concubina, los hijos solteros, las hijas solteras, eso lo enumera el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, las hijas viudas, ¿sí? Ellas, estos últimos tres que te nombré, hasta la mayoría de edad, hasta los 18 años. Bien. Ese lapso no rige, ese límite no rige si se encuentran incapacitados para el trabajo, ¿bien? A la época del fallecimiento del causante, ¿sí? O a la fecha que cumplieron 18 años. Obviamente que esa incapacidad la tienen que demostrar con documentación médica, ¿bien? Una vez que inician el trámite para obtener la pensión, son derivados a Comisión Médica 26, que depende de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y ahí le determinan el porcentaje de incapacidad. Si es mayor al 66%, continúa el trámite normal del expediente en ANSES. Eso para los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas. La ley no menciona el caso de las hijas divorciadas, pero bueno, hay antecedentes jurisprudenciales que avalan, digamos, le otorgan este derecho. Si bien no lo prevé el artículo 53, se puede reclamar judicialmente. ¿Y el trámite judicial es extenso, largo? Cada vez es más rápido, más dinámico. Es más rápido. Sí, porque ahora, bueno, la pandemia dejó algo positivo. Todo es digital, los escritos se sonan online, tramita acá en el Juzgado Federal de San Juan, la Cámara competente cuando ANSES apela a la sentencia es en Mendoza, antes había que ir a Buenos Aires. Es distinto. El caso de los concubinos, necesitan acreditar una convivencia pública en aparente matrimonio por un lapso de cinco años, anteriores al deceso, al fallecimiento del jubilado, del trabajador en actividad o beneficiario de un retiro por invalidez. Ese plazo se va a reducir a dos años, en el caso que tengan descendencia en común, hijos en común. Y el concubino, bueno, creo que algo ya mencionamos, cuál es la prueba para acreditar la convivencia. Es muy importante, bueno, si existe un instrumento público, si da fe por sí misma, con la firma del fallecido, del causante, información sumaria judicial, hay innumerable prueba que se puede presentar al momento del inicio, tener cuenta una caja de ahorro en común, tener afiliado, que el causante tenga afiliado a la concubina a la misma obra social, que estén en el mismo servicio de sepelio, etcétera. Es innumerativa, hay mucha prueba que se puede presentar, pero debe ser documental. A ANSES le interesa la prueba documental. ¿Y en un caso muy recorrente esto? ¿Se consulta mucho de manera permanente? Sí, y también, bueno, justamente lo que vamos a hablar de qué pasa en el caso del cónyuge separado, de hecho, ¿bien? O divorciado. Bien. En ese caso, el concubino excluye al cónyuge separado, ¿sí? Falleció el... Falleció el... Bueno, al fallecer el causante, y quedó el cónyuge supérsiste, digamos, pero estaban separados, de hecho, hace mucho tiempo. Bien. Bien, el concubino lo excluye. Bien, salvo que se haya reservado el derecho a percibir alimentos, ¿sí? O los haya demandado judicialmente el cónyuge vivo, digamos. Sí, la exclusión debe ser manifestada. O sea, no hay un tiempo determinado el cual quede excluido automáticamente, no. Tiene que ser manifestada por parte del concubino, digamos. Claro, lo que es necesario es tener acreditado, es muy importante acreditar en ANSES el concubinato. Hay mucha gente que conviven, pero no acreditan en ningún lado, no tienen documentación, no hacen ningún trámite. Eso es importante que lo hagan. Hay un formulario en ANSES que es información... Por ahí muchos no quieren ni casarse ni acceder a la Unión Civil. Hay un formulario que se llama Información Sumaria de ANSES, ¿sí? Información Sumaria de Convivencia, que tiene el espacio para completar los datos de ambos concubinos y de un testigo que avale esta convivencia. Se certifica la firma, eso queda en el sistema, ANSES. Por lo menos eso es muy importante para que después al fallecer uno de los cónyuges no quede desamparado el otro. Bien. No, te lo pregunté la semana pasada, no recuerdo la respuesta, está con relación a si se necesita testigos de esa convivencia. Para ese formulario que te mencioné, sí, que es un simple trámite administrativo, sí, se puede sacar un turno y acuden ambos cónyuges con el testigo. Bien. 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 Bueno, muy bien. De todas maneras, seguramente va a haber consultas sobre este tema y las vamos a ir respondiendo a medida que vayan llegando. Te quería aclarar algo. Por ahí hay muchas... Es necesario, es recomendable que tengan el mismo domicilio en el documento, ¿sí? Recordemos, cuando fallece una persona, en el acta de defunción va a figurar el domicilio que tenga en su último documento. Bien. Y es lo primero, ya si no coincide el domicilio del cónyuge fallecido, ¿sí? Que figura en el acta de defunción con el DNI del solicitante o de la solicitante, ya es una presunción de que vivían en distintos domicilios. Claro. Una presunción que están separados de hecho. Claro, presunción, porque por ahí no figura en el documento. Exactamente. Entonces ahí va a estar la carga de la prueba en el solicitante de presentar, acompañar documentación. Claro, claro. Bien. Buenas tardes, doctor Salinas. Soy Luis, me jubilaré de portero y tengo también aportes de un taller metalúrgico 6 años. ¿Se suman o no? Entiendo que, bueno, los dos son régimen general, es decir, necesita 65 años de edad para jubilarse, 30 de servicio con aportes. Claro que se suman. Sí. Se suman. No forma parte de un régimen insalubre, ¿sí? Que siempre hablamos del decreto 4217. La metalúrgica no tiene un régimen especial, digamos. No. No. Bien. Tengo 62 años y tengo 3 hijos mayores y el menor tiene 18 años y está a mi cargo. ¿Puedo recibir la pensión y no tengo aportes? Me imagino que es una mujer. No aclara acá. Si es una mujer, con el programa que venimos detallando que se puede sacar turno desde el 1 de agosto, programa para reconocimiento de aportes por tarea de cuidado, ya por el hecho de tener 62 años, ya tiene un exceso de edad de 2 años, suma un año de aportes, aproximadamente por la moratoria que le conviene usar a esa mujer, que es la moratoria ley 26.970, compraría unos 26 años de aportes, entonces ya tendría con el exceso de edad 27 años. Si tiene 3 hijos, recordemos que es un año de aportes por hijo, llegaría a los 30. Si es mujer, seguramente va a tener derecho a partir del 1 de agosto. Doctor, tengo 55 años y 28 años de servicio, me podría jubilar, hoy por hoy no trabajo y tengo 3 hijos, 26, 21, 19 años. Sería bueno si pueden aclarar si son mujeres y son varones. Sí, se llama Sandra, sí, es una dama. Sandra, no, no tiene la edad para jubilarse, un requisito esencial. Los aportes, por ahí, si no llegan a los aportes, se puede ver la posibilidad de utilizar alguna de las moratorias vigentes, pero si no tienen la edad, no, salvo que hayan formado parte de un régimen especial, tenga aportes en la docencia, docencia universitaria, perfecto. Bien. Bien. Que le disminuye la edad. Bien. Doctor, mi marido es retirado de la policía y necesita hacer valer los años que trabajó en hidráulica porque antes de ser policía él trabajó en esa dependencia. ¿Qué tiene que hacer? Bien, lo que tiene que hacer ahí es un reconocimiento de servicio en la misma caja de la policía, perdón, en ANSES, hace un reconocimiento de los servicios aportados, trabajados a hidráulica, se pide un turno para reconocimiento de servicio, se acompaña la certificación y luego del trámite del expediente ANSES emite una resolución la cual debe ser acompañada a la policía, a la caja previsional de la policía. Bien, recordemos que esa es una de las cajas no transferidas a la Nación, pertenece a la provincia, la de la policía y la del servicio penitenciario. Bien, servicio penitenciario y policía son cajas especiales, distintas, sí, distintas. Bien, doctor, yo me jubilé a los 48 años por discapacidad y me dieron la mínima, ¿cómo puedo hacer para aumentarla? Un retiro transitorio por invalidez que ya a esta altura debe ser definitivo, al transcurrir tres años ya si lo revisaron de nuevo seguramente se transformó en definitivo. hay que analizar las remuneraciones que él llevó al momento de obtener ese retiro por invalidez hay que hacer un pequeño cálculo y ver si utilizando los índices de actualización de esas remuneraciones que utiliza la justicia le da derecho a un reajuste. Es un caso analizar eso con un sistema de cálculo para ver si le conviene o no. Lo primero es determinar la gran pregunta es ¿cuánto sería el haber reajustado? Entonces ahí se sabe si conviene o no inmiscuirse en un juicio de reajuste. Claro, claro. Que si bien son o sea no son de plazo tan extenso como antes son procesos que tardan sus tres a cinco años con primera y segunda instancia. Sí, antes estábamos hablando de diez años. ¿Eh? Sí. ¿Y se ha bajado la cantidad de años porque se han acelerado los trámites? Y primero porque desde el fallo Pedraza del 2014 es competente cada cámara de las distintas regiones en el caso de San Juan es competente la Cámara Federal de Mendoza y no la Cámara Federal de la Seguridad Social en Buenos Aires como era antes. Bien, ya de por sí eso acorta los plazos la Cámara Federal de la Seguridad Social se encuentra siempre estuvo colapsada de expediente porque iban expedientes de todo el país entonces eso hacía que las demoras sean considerables. Bien. Doctor, me faltan años de aporte para jubilarme tres o dos dice y nadie me da trabajo por la edad tengo 60 años fui empleado de la construcción ¿puedo jubilarme? Habría que ver cuántos años de aporte tiene bajo ese régimen él debe tener las libretas de aporte el fondo de desempleo tal vez tenga la tarjeta del IERIC solicitando en dicha oficina la historia laboral esos servicios se cuentan como diferencial para tratar de bajarle la edad jubilatoria el régimen diferencial de la construcción se jubilan con 55 años de edad y 25 servicios con aporte siempre y cuando los 12 últimos sean aportados al régimen de la construcción bien es decir puede tener los últimos 12 trabajados en la industria de la construcción y el resto para llegar a los 25 servicio común bueno bien acá dice un amigo televidente que tiene 55 años y 17 años de aporte que la semana pasada preguntó dice sobre si puede jubilarse bajo el régimen de privilegio de choferes de larga distancia le faltan años de aporte deberían ser 25 ¿puedo jubilarme? necesita claro entraría dentro lo que es el decreto el 42 57 del 68 se jubila con 30 años de servicio ¿sí? y 55 de edad bien ¿cuánto? no recuerdo cuántos años de servicio tiene 17 años de aporte dice 17 años de aporte y 55 años de edad no incluso bueno ahí habría que ver habría que ver hacer un calculito para ver si cuánto tiempo más debe trabajar para poder jubilarse eh sí bien bueno eh incluso excediendo los 55 años eh obviamente que ahí va a compensar también se compensa el exceso de edad bien bien pero en principio con los datos no hoy en día no con esos datos hoy en día no perfecto doctor soy Daniel tengo 54 años y 22 de aporte soy de la construcción y no tengo trabajo ¿puedo jubilarme? pregunta Daniel le falta edad eh le falta edad sobre todo si no si está desempleado seguramente con un poco de edad eh prorrateando comprando adquiriendo servicios por moratoria por la única moratoria que pueden utilizar los varones que es la 24476 compran años desde que cumplen 18 años hasta el 30 de septiembre del 93 eh o sea la va a poder utilizar obviamente que va a necesitar se va a prorratear se va a mezclar va a necesitar un poquito más de edad bien si es que no sigue trabajando si consigue trabajo en la industria de la construcción sería lo óptimo hasta cumplir con los requisitos bien con 22 años de aporte ¿cuánto sería lo mínimo en la construcción? 25 25 años de aporte o sea que le faltaría 3 bien y edad 54 55 bien 55 de edad y si no aporta más es decir si permanece con los 22 años es necesario tener un poco más de edad para poder utilizar moratoria perfecto bien por ejemplo con 58 años se le utiliza un poco de moratoria que le va a subir la edad necesaria para jubilarse porque la moratoria forma parte del régimen general régimen común es decir tener en cuenta para calcular servicios con moratoria nos vamos a los 65 de edad 30 servicios con aporte perfecto no sé si se entiende sí 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 perfectamente Bautista pregunta ¿se aprobó la ley de jubilarse a los 57 años los viñateros? gracias tengo 28 años de aporte en la finca y 60 años de edad Bautista hasta lo que lo último que me enteré es que ya tiene media sanción en el Senado y estaba en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados sé que de ahí va la Comisión de Presupuesto bien la idea es que tengan el mismo régimen que el trabajador agrario o sea que se incorporen dentro del trabajo agrario y puedan jubilarse con 57 años de edad y 25 de servicio bien esa es la idea perfecto Susi pregunta doctor tengo 65 años y tengo 33 años de aporte y en ANSES me piden testigo ¿para qué? Susi con 65 años de edad y 33 años de aporte ¿no está jubilada con 65 años de edad? parece que no según lo que dice Susi a ver para la jubilación no necesitaría testigo testigo régimen general ya cumple con los requisitos totalmente con ambos requisitos claro tiene la edad excede 5 años se excede ¿no es cierto? sí bien bueno Susi de todas maneras cualquier cosa nos amplias en datos y la semana que viene el doctor sí algo más preciso para saber para saber el motivo por el cual le piden testigo buenas tardes doctor yo estoy aportando la moratoria social en diciembre o marzo ya termino de pagar tengo 3 hijos soy Susana moratoria social entiendo que lo que hay lo que ha realizado Susana no sé si se habrá inscrito el monotributo para poder usar la moratoria y así cumplir los 30 años me imagino que es algo algo relativo a eso se refiere Susana cualquier cosa nos amplias en datos en base a las preguntas que te está haciendo el doctor buenas tardes doctor mi papá tenía una jubilación por retiro y aparte tiene aportes y cuando hicieron la junta él no presentó los estudios y se la sacaron tiene 53 años ¿él puede volver a apelar? bien inició un retiro por invalidez no dieron o sea ¿la estuvo percibiendo o no? porque son casos distintos claro a ver mi papá tenía jubilación por retiro tenía o sea que sí la estaba percibiendo y aparte tiene aportes y cuando hicieron la junta médica él no presentó los estudios y se la sacaron ese es uno de los casos que comentamos creo que hace dos jueves de tres a cinco años una vez que obtienen el retiro transitorio por invalidez se los notifica se los llama nuevamente con el fin de obtener el retiro definitivo por invalidez que no se les evalúe nunca más la incapacidad laboral el problema el problema es que luego de la junta médica si le disminuyen el porcentaje se notifica a ambas partes a ANSES y al beneficiario y bueno se enteran cuando van a cobrar que el beneficio ya lo tienen dado de baja o sea suspendido en realidad no perciben haber alguno al tiempo se quedan sin obra social hay un plazo para apelar no obstante que le suspendan el beneficio son cinco días cinco días hábiles tanto para comisión médica como la instancia judicial que es ir a la Cámara Federal de la Seguridad Social cinco días hábiles también perfecto o sea que si no apeló ¿cuál es la opción? hay una posibilidad judicial acreditando la vulnerabilidad en la que se encuentra está sin cobertura social la situación social habría que ver la posibilidad de plantear una acción de amparo hay antecedentes bueno doctor buenas tardes mi mamá tiene 62 es del año 58 y tiene tres meses de aporte y cinco hijos quiere saber si puede jubilarse 62 años tiene uno 62 dice tiene 62 años y tiene tres meses de aporte y tiene tres hijos y cinco hijos sí sí va a tener derecho a jubilarse con este programa de reconocimiento de aporte por tarea de cuidado de hijos sí perfecto la pregunta sería la respuesta sería así perfecto utilizando moratoria el beneficio de un año de aporte por hijo y el exceso de edad sí bien doctor soy Roberto y tengo 60 años de edad y cobro una pensión no contributiva y tengo 10 años de aporte me imagino que pregunta a ver sobre el derecho a la jubilación pregunta exacto si aportó si los aportes que tienen al régimen general habría que ver si los tiene bueno primero le falta edad para jubilarse si le falta cinco años y si tuviera la edad una persona que tiene 65 años usando la moratoria vigente para los varones le están faltando tienen que tener por lo menos después del periodo de moratoria es decir después de septiembre del año 93 por lo menos 11 años de aportes perfecto sí o sea que él no cumpliría con los requisitos no tiene no tiene la edad y hay que ver en qué en qué en qué años tiene esos aportes perfecto bueno de todas maneras ya cualquier consulta que quieran hacer los amigos televidentes sobre el final vamos a dar el celular del doctor por si quieren llamarlo consultarlo doctor soy Rubén tengo 27 años de aporte en la parte vitivinícola y tengo 54 años de edad ¿podré jubilarme? 54 años de edad y 27 años de aporte bueno si a ver si se aprueba esta ley y son incorporados al régimen del trabajador agrario necesita 57 años bien le estarían faltando 3 años de edad salvo que obviamente esté incapacitado para el trabajo y ahí tendría que analizar la posibilidad de iniciar un retiro transitorio por invalidez perfecto bueno muy bien doctor el celular su celular 154 538 171 bien muy bien cualquier cosa entonces el celular del doctor ya al aire para que le puedan consultar el próximo jueves estamos nuevamente con el doctor José Salinas doctor muchas gracias gracias a vos Raúl igualmente bueno muy bien vamos a la pausa luego seguimos con más dinámica informativa canal 351 SONDATE